La tele de Querétaro La entrevista Radar News Bueno, muchísimas gracias, la siete de la mañana con veinticinco minutos, siete veinticinco Le referíamos justamente hace unos minutos que el pasado veinte de mayo es el Día Internacional de la Metrología Y la metrología representa y significa también pues una ciencia muy importante Porque nos permite no solamente generar sistemas y esquemas de calidad importantes a nivel mundial Que sirven en el desarrollo de la industria Porque además de que se establecen medidas, mediciones puntuales, precisas Bueno, pues sirve para que la empresa, la industria pueda funcionar pues de manera puntual En algunos impactos importantes como señalábamos es la seguridad alimentaria a nivel mundial La supervisión gubernamental de los sistemas que regulan Que también garantizan la seguridad al consumidor, el proceso del sistema alimentario Y el papel tan importante que juega la metrología en el propio sistema Para que existan resultados confiables Para que cumplan también con los requisitos y con los reglamentos O con los requisitos que obviamente son fundamentales en el tema del desarrollo Justamente de la industria a nivel local y a nivel internacional Me acompaña en esta mesa y le agradezco mucho al maestro Julio César Díaz Es profesor e investigador también de la Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jauregui A propósito justamente la carrera de Ingeniería en Metrología Industrial De la que estaremos hablando el día de hoy Maestro, ¿cómo está? Buenos días ¿Qué tal, Aurelio? Buen día Pues muchas gracias, muy agradecidos de esta invitación para tratar este tema tan importantísimo Como lo es no solamente la metrología sino ahora con este tema que nos aplica este año Pues la metrología que está involucrada para el soporte de las mediciones en el sistema alimentario mundial Aquí en Querétaro está justamente el Centro Nacional de Metrología Y me pareciera de repente una instancia en la que además verifica, supervisa, regula Que todas estas medidas y mediciones que se utilizan sobre todo en la industria Estén actualizadas, estén también, ¿cómo se diría? Bien calibradas maestro Bueno, en el contexto de la metrología se diría que las mediciones tienen trazabilidad Correcto Justamente hacia nuestro Instituto Nacional de Metrología Que en México es el Centro Nacional de Metrología Y pues sí, tenemos la fortuna de que este Instituto Nacional de Metrología Pues es el único laboratorio primario de mediciones en México Se encuentre en Querétaro La metrología tiene una estructura muy, muy, muy precisa Debido a las subdivisiones que hay en todo, en el mundo Bueno, la metrología tiene una historia interesantísima, muy bonita Y pues bueno, sí tenemos esa fortuna de que en México el CENAM está aquí con nosotros Está aquí en Querétaro y obviamente se desarrolla como una institución importante a nivel nacional e internacional Pero muchos no sabemos qué es la metrología y para qué sirve y dónde se utiliza maestro Platíquenos un poquito Claro que sí, con mucho gusto Por favor La metrología es una ciencia y es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones Por lo tanto, aunque es una disciplina muy poco conocida y que sí justamente muchos desconocemos Entre metrología tenemos un chiste que pues sí nos, desafortunadamente nos sigue aquejando Que cuando dicen nuestros estudiantes que están estudiando metrología La pregunta de personas que no están relacionadas con el ambiente inmediato es ¿Y cómo va a estar el clima? Ajá Porque se confunde un poquito ahí el contexto de metrología con meteorología Pero no, la metrología es todo lo que aplique mediciones Sí, claro Y bajo este contexto todo lo que aplique mediciones pues es absolutamente todo De hecho no podemos hablar de algo que no requiera medirse Claro Absolutamente Precisión Ajá, todo requiere medirse y obviamente las características de la metrología pues involucra la veracidad de la medida, precisión, exactitud, incertidumbre, trazabilidad Materiales incluso Materiales de referencia Sí, claro Justamente Y pues obviamente involucrar instrumentos de medición Estaba yo revisando alguna información sobre todo la fabricación y comercialización de productos por ejemplo Y componentes que tienen que tener una precisión dependiendo de un sistema adecuado, puntual de medición Los sistemas de navegación por ejemplo por satélite que también requieren una gran precisión La interconexión de sistemas informáticos complejos en todo el mundo La salud humana, la salud alimentaria de la que estarán hablando por cierto además en un coloquio que se va a realizar aquí en la Universidad Politécnica de Santa Rosa maestro Así es Aurelio, cada año nosotros para los estudiantes sabemos que no solamente pues es el tener sus asignaturas día a día Sino que también nosotros en la carrera a la cual vamos a hacer la invitación para que quienes no conocen que existe una carrera de ingeniería en metrología industrial Nosotros como universidad fuimos la primera que lo ofrecimos al menos detectado aquí en México Y hoy día somos la tercera universidad que lo ofrecemos Esta es una carrera muy bondadosa, muy noble porque como la metrología aplica en todo A nuestros egresados les da la oportunidad de que ellos elijan prácticamente en donde quieren desarrollar su haber profesional Entonces en este esfuerzo que nosotros hacemos sabemos que los estudiantes tienen que tener diferentes eventos En esta ocasión es el octavo coloquio de metrología industrial que les hacemos año con año Y si justamente como la metrología es tan vasta, cada año el Bureau Internacional de Pesas y Medidas Que es la Oficina Internacional de Coordinación de la Metrología Define un tema, un tema de acción de la metrología Este año nos toca hablar sobre cómo la metrología soporta al contexto del sistema alimentario mundial Sí, 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 es el lema justamente, mediciones que respaldan el sistema alimentario mundial Y bueno, desde el año pasado el mundo alcanzó una población de 8 mil millones de personas Y ello pues ha generado también cuestionamientos, planteamientos, desafíos importantes ¿Qué hay que atender, qué hay que revisar, qué hay que medir desde la metrología maestro? La metrología en el contexto del sistema alimentario juega un papel muy importante Simplemente nosotros cuando compramos un kilogramo de arroz Que lo compramos ya en el centro comercial Y nosotros pues solamente probablemente en ocasiones nada más vemos la marca Sin embargo, cuando nosotros vemos algunas otras anotaciones que tiene la bolsita Desde el contenido nutrimental, el contenido neto Que es algo muy importante que a todos nos importa El bolsillo que nos pega Muchas veces nosotros hablamos la metrología en el contexto de que nos den litros completos Litros de litros cuando pegamos combustible Pero trasladado todo eso al alimento, a los productos que en el día a día consumimos Y evaluar el contexto pues nutrimental, el contenido neto Pero más allá que las empresas que se dedican al desarrollo de alimentos Tienen laboratorios de meteorología Porque tienen que trabajar bajo esquemas de calidad Entonces implica que ellos tienen que tener laboratorios de microbiología Laboratorios de mediciones de características físico-químicas De los alimentos ¿Para qué? Para que finalmente los alimentos que llegan al consumidor final Lleguen con las características y las especificaciones establecidas Exacto Con la calidad Con la calidad además Oiga, me quedé pensando nada más Regreso porque bueno, en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jaury Y en la carrera de Ingeniería y Metrología Industrial ¿Cuántos chavos, cuántos jóvenes y dónde se incorporan? ¿Y qué tan rápido se incorporan en el mercado de trabajo? Uy, esta es una excelentísima pregunta Porque nosotros estamos muy orgullosos de que Al ser la metrología una necesidad tan importante Quiere decir que todas las industrias aplican metrología No llegan nuestros estudiantes al séptimo cuatrimestre Sin que tengan ya una oferta laboral Y aunque ellos saben que todavía van a seguir estudiando Nuestros estudiantes tienen acercamientos con la industria En cuarto, cuatrimestre, en séptimo Y en el décimo Hacen una estadía de tiempo completo Pero no llegan hasta allá Sin que ya los que los van conociendo Les dicen Pues sigues te quedando con nosotros Aunque sea de medio tiempo Te vamos capacitando con las cosas que hacemos específicamente en la industria Interesante Pero somos de las carreras que tiene su porcentaje De contratación de alumnos Prácticamente cuando egresan Ya es del 90% Muy alta Ya están contratados Muy alta, muy alta Eso es una buena noticia también para los jóvenes ¿Y cuántos jóvenes? ¿Qué tan complicado? Me imagino que son muchas matemáticas Me imagino que son muchas estadísticas ¿Cómo es la carrera? La carrera es una ingeniería como tal Entonces el fuerte de una ingeniería Siempre va a ser la formación físico-matemática Que da soporte a la especialidad En este caso a la especialidad de la metrología Porque el ingeniero en metrología Es un profesional competente Comprometido socialmente Que aparte de desarrollar soluciones Pues tiene un impacto Obviamente que cualquier cosa que él aprueba Para que sea medido Y para que sea de calidad Lleva el soporte Matemático, estadístico, ingeniero Sí, sí, sí Para poder validar Los resultados De las ciencias exactas De las ciencias exactas Bueno, y cómo Platíquenos Cómo surge este octavo coloquio Este octavo coloquio Que además es virtual De metrología En la Universidad Politécnica De Santa Rosa Sí, todavía nos tocó Esta modalidad En la que tenemos que Ofrecer esta modalidad Por varias características La metrología Aunque aquí en México Nosotros tenemos referentes Muy buenos en metrología Vamos a tener ponentes Del Centro Nacional de Metrología Vamos a tener ponentes De organismos Que se dedican A la elaboración de normatividad Vamos a tener ponentes internacionales Esto justamente es lo que La virtualidad Nos permite tener Esta facilidad De que podemos tener Ponentes internacionales Sin una carga económica Importante Sí, claro Sin embargo, ya Obviamente El próximo coloquio El noveno Ya lo estamos pensando Desarrollarlo De manera presencial Nuevamente Correcto Y este Pues bueno Esperemos tener esta posibilidad De contar con estos ponentes De talla internacional Porque como comentábamos Cada país tiene su Instituto Nacional de Metrología En esta ocasión Nos acompañan de Brasil Este Para ofrecernos ponencias Internacionales Y este Pues ponernos Al corriente Y saber que Al día Lo que estamos haciendo Y cuáles son los retos Desafíos Exactamente Y que lo que hacemos Aquí en México También es lo que hace Francia Alemania Claro Y que la preocupación Es la misma ¿Cómo vamos a alimentar A 8 millones De habitantes Que ya se detectaron Cerrando el 2022 Cada vez somos más Los habitantes Que necesitamos alimentos Que necesitamos No solamente alimentos Sino alimentos 8 mil millones De calidad Sí claro Y entiendo que va a estar También el rector El maestro Cristian Reyes Obviamente la inauguración Que sea en pocas horas ¿Tiene algún costo La participación? Te entiendo también Que estará El maestro Arquímedes Ruiz Orozco El director general Electo justamente Del Centro Nacional De Metrología Y el licenciado Arturo Guerrero Gómez Jefe del departamento De cadenas De cadenas productivas De la Secretaría De Desarrollo Sustentable Pues dando justamente Esta entrada De lo que será Este octavo coloquio Sí nosotros estamos muy contentos Con la línea de honor Que tenemos Para el banderazo De salida De este coloquio Que estamos A una hora y media De dar la inauguración Y este El evento no tiene costo Hemos procurado incluso Que desde el primer evento Que hicimos nosotros Aunque si van ponentes Aunque usamos recursos Hemos procurado Que siempre sea Un evento gratuito Para que quien Este interesado Pues pueda acompañarnos Y pueda este Ver estos temas De actualidad En esta ocasión Como es Un evento virtual Lo estaremos Este Transmitiendo A través de A través de nuestras cadenas De Facebook Live Ajá Este Y De la universidad De la universidad Si me las dice por favor Claro que si La página es IMI Ajá Espacio UPSRJ Espacio UPSRJ Esa es la universidad Política de Santa Rosa Jauregui Es correcto Nuestro canal de Facebook Empieza la transmisión A qué horas Empieza la transmisión A las 8.20 A las 8.20 De la mañana Del día de hoy Está invitada también La doctora Martelena Soto Obregón La secretaria de educación Que obviamente Dará el banderazo De salida Pero la idea Es que los jóvenes Los chavos La gente que está interesada Expertos, especialistas Puedan también participar De esta manera En este coloquio Sí, sin duda alguna La invitación está abierta Para que quien Esté interesado O quiera saber O ya sepa Y quiera aumentar Sus conocimientos Sobre qué es lo que se está haciendo Y qué planes se tienen A futuro Sobre la implicación De la metrología Para el impulso Del sistema alimentario Mundial Pues son bienvenidos Totalmente Claro Ahorita que haces Justamente La mención También nosotros Estamos muy contentos De que en el Centro Nacional De Metrología Se acaba de dar El aviso De que Un gran amigo De nosotros El maestro Arquímedes Ruiz Orozco Es nombrado El nuevo director Del Centro Nacional De Metrología A quien le enviamos Nuestro saludo Y apoyo Y que estará también Él también Estará con nosotros Dando también Un mensaje Qué bueno Y apoyándonos Pues qué maravilla En este contexto En este contexto Pues aprovechamos Este también Para invitar Si todavía Hay alguien Que no se sabe Qué estudiar Se acerque con nosotros La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jauregui Se ha caracterizado Por investigar Cuáles son las carreras Que se necesitan Y que se demandan Así es Para que por lo tanto Quien egresa De nuestras carreras Y hoy específicamente De la carrera De Ingeniería En Metrología Industrial Tenga un panorama Abierto para un desarrollo Profesional Y no solamente eso Sino que después Tenga cabida En un ambiente laboral En donde se necesita De metrólogos Los metrólogos En Querétaro Y en México Y en el mundo Tienen demanda Y van a tener Un desarrollo Y hay una alternativa Hay una alternativa Importante Y que además Se ha consolidado Justamente en la Universidad Politécnica De Santa Rosa Jauregui Y que bueno Pues a propósito Del día de hoy Que arranca este octavo Coloquio Coloquio virtual De metrología Para que usted también Lo pueda conocer A través de las páginas Y a través de link Y a través de las ligas De la Universidad Politécnica De Santa Rosa Jauregui Y como siempre Muy amable maestro Muchas gracias Por estar con nosotros Al contrario Muchas gracias Y pues por ahí Nos estamos viendo En un ratito Gracias Es el maestro Julio César Díaz Es profesor de Ingeniería Justamente de la carrera En Metrología De la Universidad Politécnica De Santa Rosa Jauregui Hacemos una pausa Son las 7 de la mañana Con 41 minutos Hacemos una pausa Regresamos enseguida Con más Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más